Hola buenas, pues en este vídeo os voy a hacer la review de los tres nuevos personajes que vienen el día 14 con su nuevo evento de historia. Primero voy a empezar con el personaje gratuito que es Team Xeno, es la que podríamos conseguir todos gratis de hasta N7 en el evento. Recomiendo que lo saquéis porque N7, un personaje tiene todas sus abilities ya desbloqueadas y ahora veréis sus habilidades, que es lo que hace el personaje. A ver, Team Xeno es un monstruo físico y sus abilities son, primera habilidad da más 18 de ataque y defensa a todos los monstruos, ya sean físicos o mágicos. La segunda, el SP consumidor, si tienes equipado una arma de monstruo físico, es menos 15%. Con N5 el daño hecho por el ataque, el ataque básico creo que es, por aquí genera el ataque, más 15% el ataque básico. Y con N7 al final del turno, si has derrotado a un enemigo, todos los parámetros excepto la vida suben un 23%. Así que como veis, pues tiene habilidades medio support medio para él. Luego las habilidades. Primero tiene un AOE barato, que llega a costar 18, que aumenta su propio ataque... no, aumenta el ataque a toda la party en un 10%. Luego tiene un single target de S+, que lo aprende en el 200, no en el N3, que aparte le resta un 20% de intelecto al enemigo y le mete forget. Bueno, tiene la posibilidad de meterle forget. Y luego en el N3 aprende una autodestrucción, que se quita un 99% de vida y es un AOE con A+, o es con A+, hay pocos. Así que hace bastante daño este AOE. Y luego de Chizos Mágicos tiene Veneno, Armor Break y Megastar. Y luego de los importantes tendría el Mega Armor Break. O sea, es un monstruo físico de Mega Armor Break gratuito, que podéis incorporar en vuestro grupo de monstruos. Si os faltaba, por ejemplo, Lizerota, por ejemplo, si tenéis a la gente que ha sacado ahora a la prier hace poco y necesitabais un personaje que tuviese Armor Break, pues mira, aquí tenéis un monstruo físico de Mega Armor Break, para ponerlo con vuestras alias y vuestro TPS de monstruos. Si no tenéis a Lizerota, que sería el mejor monstruo con Mega Armor Break para ponerlo. Así que no desaprovechéis la oportunidad de conseguirlo en el evento. Vale, luego ahora vendrían los dos personajes de lo que sería el Summon, ¿vale? Del gacha. Que a ver, han habido cambios otra vez porque están ya aquí en la wiki, ya están busteados a como están en Japón, porque tuvieron un rerun y les subieron un poco los stats, pero ahora hablaré de ello, ¿vale? Entonces, empezamos. Habilidad de líder. Aumenta todo el ataque de la party 20%, esto después del boost, antes del boost es un 16%, ¿vale? O sea, nosotros va a llegar antes del boost y a los meses, X meses, lo subirán, ¿vale? Pero claro, mejor explicaros cómo es de base. Luego, el N1 es un 65% más de daño con ataques de tributo estrella, que como veis pues tiene muchos. Pero en vez de un 65% es un 60%, ¿vale? Lo que nos llega a nosotros y a los meses lo vuelven a subir. Luego tiene, aumenta a los personajes que llevan pistolas, el crítico, el critical damage un 25%. Esto se queda igual, esto no cambia. Y luego, el aumento, esto es un aumento a sí mismo del daño multiplicado por la cantidad de miembros de la party que lleven pistolas, 15%, esto es un 12%. Luego ya tenemos las habilidades que tiene una OE barato, que cuesta 18, daño estrella, inflinger, forget, el segundo es una OE algo más caro, que a sí mismo aparte se bufa el crítico. Luego, la segunda, o sea, esto de la segunda ronda, que lo tiramos, en vez de un 25% es un 20%, ¿vale? Esto no lo tendremos nosotros, nos quitamos un 5%, pero bueno. Y luego, en el S+, en vez de un 20% que aumenta el skill power, tenemos un 15%. Esto básicamente es de esas habilidades que consumen todo el SP que nos queda para aumentar más el daño, ¿vale? Y el skill power aumenta cuando es un crítico, si no, no aumenta. Vale. Y luego los hechizos que tiene son Mega Speed Boost, Mega Break Heart y Mega Shield. Como veis, pues tiene el Speed Boost y el Mega Break Heart, que se van a usar bastante, y el Mega Shield, bueno. Es un ponicho, ¿vale? Esos hechizos siempre, pero el Mega Break Heart es un buen hechizo para... Es un buen support, para equipos de pistolas, como veis, ¿vale? Es un tier S, ¿vale? Está bastante bien. No es para nada malo. Y luego tendríamos Florlor Rosalind, que mucha gente igual la lleva esperando porque es de estos personajes que sirven para equipos, arcoiris, pero luego hablaremos de ello, ¿vale? Es un personaje de arco, del símbolo de Knight. Y sus abilities son... La primera, si todos los miembros de la party tienen diferentes armas, las PID de la party aumentan 12%. O sea, sería la primera cosa que tiene así de... Para equipo arcoiris, el daño que hace con Special Mug cuando estás equipado con un arco, el 55%. Tengo que mirar a ver cuáles son los cambios. Vale, el primer cambio es en el N7, y el otro es más para abajo en una habilidad. Así que no pasa nada. No cambia demasiado, ¿vale? Esta. En el N5, el daño hecho por la party con ataques de atributo más 15%. Y el de esto de aquí, al final del turno, ataque más 45%, ahora ha liado con el mayor ataque. En este caso sería 40%, no es un 45%, hasta que no la buffen cuando pasen X meses. Y luego, aquí abajo, esta parte de aquí, del 25%. No, esto no es... Creo que sí que es esta. Esto de aquí no es un... O sea, le añaden un... No está bien puesto aquí. No está bien puesto aquí. Porque esto le añade crítico también. No está puesto aquí. O sea, esto se ha olvidado de autorizarlo. Pero esto, aparte de dar ataque más 25%, da crítico más 25%, según donde estoy leyendo yo, que es una web japonesa, ¿vale? Que es donde están las autorizaciones. Así que, bueno. Básicamente tiene un buffo a un aliado que le da más 40, 45% de ataque. Y si aparte es del símbolo de caballero, que es el que se llama, el de la cabra esta. Aparte le da ataque más 25%, y según pone en la web esta, le dará a futuro más 25% de critical damage. También. Y aparte, se cura un poco. Así mismo. Bueno, a self no, porque esto es mentira. Lo tiras a otro aliado. Aparte le curas un poco. Es un buffo muy potente. Es un mega breakhard en esteroides. Para que lo entendáis, ¿vale? Luego tiene un AVE barato, que cuesta 18, y aumenta... Mira, esto también está en el freado. Esto, bueno, nos llega con un 3%, ¿vale? Es un AVE, que aparte nos buffa la party un 3% de speed, en vez de un 5. No es gran... No es mucha variación, pero... Y luego tiene un singletalitocho, que cuando es crítico ignora todos los buffos un 70% y calcula el daño. ¿Vale? Si hemos visto algunos otros personajes que tenían esto también. Y luego de hechizos tiene mega armor break y los hechizos de hielo. Así que no es más personaje para nada. Es otro TLS. Es un muy buen support de arco. Y, por ejemplo, cuadraría muy bien para la gente que uséis al... Al Thunderlord, la HAL. Era uno de los personajes que cuadraba muy bien con ella. Pero... Pero hay una pega. ¿Vale? Que es un arco. Y en... Cosa de un mes, viene un arco. Que sería la... Archangel Flon. Que le pega 20 vueltas. Es que es de los mejores supports del juego. ¿Vale? Entonces... Mi consejo es, si queréis haceros el grupo de Thunderlord, la HAL, de ir con un arma de cada tipo. Aunque este personaje tenga eso, es mejor el Archangel Flon que viene el mes siguiente. Así que, en este caso, os diría que este banner, para mí al menos, es un skip con todo lo que viene después. Pues, ya sabéis que aparte, a los cuatro días de que salga este banner, viene el banner de Kritschekov, viene Flamelor Mayorita. Ya hablaremos de ellos, ¿vale? Pero son... Al menos el Kritschekov es bastante más importante. La Mayorita, más o menos, está ahí a la parte. Al menos de estos que se usan en equipos arcoiris. Pero ya hablaremos de ellos, ¿vale? Así que... En lo que queda, lo que viene aquí es agarrar el personaje gratuito, que es muy bueno. ¿Vale? Subirlo a N7 gratis. Y lo podéis usar si necesitáis para vuestro grupo de monstruos. Es un muy buen support. Que tiene el Mega Armor Break. Así que, hasta aquí va a ser este vídeo. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis de darle like al vídeo. Suscribiros al canal si queréis ver más vídeos de DKRPG. Y abajo en la descripción del vídeo tendréis el resto de mis redes sociales, mi Twitch, mi Twitter, mi Discord y mi Facebook. Así que, hasta aquí este vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.